Un extraño en Sugar Creek. 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 ¿No deberíamos detenerlos? Por mucho que les hagamos, será peor lo que les espera en casa. Esos chicos saben que si le pasa algo al caballo, su familia no podrá arar el campo ni tendrán comida para el invierno. ¿Y ya está? ¿Basta con que se sientan culpables? Funciona. Créeme, no volverán a hacerlo. Como eres, de aquí conoces todos los trucos. Tú no lo sabes bien. Papi, ¿dónde estamos? En Ohio, me parece. Echo de menos a mamá. Lo sé, yo también. Yo también, hijo. Voy a comprarte algo para esa tos. Tengo que ir al baño. Me hago pis. Espera. Venga. ¿Quién mató a Grace Hunter? Me hago pis. Me hago pis. ¿Los servicios? Allí detrás. Gracias. Gracias. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué pasa? No lo sé. Pensión Sugar House, Granja Amish. Sé que no queréis hablar de eso, pero tenéis que decidiros. ¿Qué es lo que tenemos que decidir? Deberíais disfrutar. No podéis seguir trabajando de esa manera. ¿Y para quién cocinaré si cerramos? ¿No tendremos huéspedes? De eso se trata. No tendrías que cocinar más. Me encanta cocinar. Lleváis cuidando de mí desde que tenía 10 años. No sé qué había hecho sin vosotras. ¿Eres de la familia? Y vosotras sois la mía. Escuchadme, por favor. Quiero ayudaros. Tengo algo de dinero. Esta pensión la abrió tu abuelo. La llevamos desde hace décadas. Y la semana pasada te caíste por las escaleras con el orinal. Rachel, al menos no estaba lleno. No me hace gracia. Te podrías haber roto el cuello. Ya vale. El trabajo es obra de Dios. Sí. Es que tengo miedo. Si os pasara algo alguna de las tres. No quiero que Rachel tenga miedo. Papá, mira, un caballo. ¿Tiene problemas? ¿Problemas? Sí. ¿Sabe dónde está el pueblo más cercano? No tengo cobertura. Sí, es Sugar Creek. A tres kilómetros por ahí. Quédese aquí. Conozco a un mecánico. Se lo mandaré. Genial. Gracias. Vamos. Vamos. Es muy difícil lo que nos pides. Está bien. Cerraremos la pensión a los huéspedes. Gracias. Con una condición. Que si creemos que Dios ha puesto a un forastero en nuestra puerta, no vamos a darle la espalda y dejarlo ir. Pero... Está en las escrituras. Se trata de cumplir el deseo de Dios. No olvidéis la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces... Acepto. ¿Quiere las buenas o las malas noticias? Las buenas, puedo arreglarlo. Las malas son que le ha reventado una junta. Tardaré un día o dos en sacar el motor y otro día más en montarlo. Además, tengo que pedir las piezas. Eso es otro día, así que... ¿Cuánto me va a costar? Alrededor de... No sé, cuatrocientos. Sí, pido las piezas. Necesito una señal. Sí, claro. Espere. ¿Tienes mi cartera? ¿No? Sé que le va a sonar raro, pero... Creo que me han robado la cartera. ¿Quiere usar el teléfono para llamar a alguien? No tengo a quien llamar. Bueno, la comisionía está a calle abajo. ¿Puedo dejar el coche aquí un par de días hasta que vea qué hago? Métalo, vamos. Pero solo un par de días. ¿Hay algún alojamiento barato por aquí? No hay ni siquiera uno caro. Todo está reservado por el festival suizo. Esto está lleno de turistas. Hay un camping a unos tres kilómetros. Puede que tenga el sitio. Aunque no es muy cómodo. No tengo mucha elección. Gracias. Papá, estoy cansado. Ya, cariño. Encontraremos un sitio donde dormir. Te lo prometo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y qué? Volvemos a vernos. ¿Dónde está su coche? Parece que tenía algo más que un problemilla. Quizá debería comprarse un buen caballo. Ahora mismo no me parece una mala idea. Su hijo está enfermo. ¿A dónde van? Me han dicho que hay un camping a unos tres kilómetros de aquí. ¡Oh! ¡Nain, nein! Un camping no es un sitio para un niño enfermo. Debe tener un techo sobre su cabeza. Sí, pero aunque encontrara un sitio, no tengo dinero. Así que... Vengan, vengan. Conozco un sitio. Sí, vengan, vamos. Soy Eli Troyer y ella es Rosie. Joe Matthews. Y él es mi hijo, Bobby. Encantado, Joe Matthews. ¿Qué tal la comida? Estoy llena. ¿Cómo podéis leer eso? Os derrite el cerebro. Nos ponemos al día. Rachel, Kim. Hay que repasar la logística para el festival. Si cerramos la calle principal en este punto, obligaremos al tráfico a subir por aquí y tendremos este aparcamiento. Necesitamos un par de barreras. Debo irme, Joe Matthews. No llego a ordeñar. ¿Y qué pasa con lo de...? Mis primas se encargarán de usted. Hola, Joe. Me llamo Ana. Yo soy Joe. Y él es Bobby. Tenemos galletas. Venga. Sí, sí. No hay electricidad. Así vivimos. Sí, sí. Lo entiendo. Pero... ¿Les gusta? Yo creo que le servirá a usted y a su hijo. Bueno, sí. Está muy bien, sí. Entonces se quedan. ¿Cuánto cobran? Y Lai nos ha explicado su situación. Están cansados. Cenarán con nosotras y luego descansarán toda la noche. Hablaremos del pago por la mañana. Pero... ¿En serio? Yo soy Berta. Ella es Lidia y nuestra hermana Ana está con su hijo en el columpio. Bien. Pero, señora... Bienvenido. Me informan de que esperamos más que el año pasado. Unas 60.000 personas. He llamado al departamento del sheriff. Habrá agentes de guardia y ambulancias. Bien. Rachel, tu tía al teléfono. Eh... ¿Kim? Apunta a lo que hemos visto. Hola. Las barreras... Rachel, vas a venir a cenar. Tía Lidia, te he dicho que no hace falta gritar por teléfono. Berta dice que debes conocer a Joe. ¿Quién es Joe? ¡Tía Lidia! ¡Uh! ¡Hola, Rachel! Él es Bobby. Se queda con nosotras. Su papá no tiene dinero. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Dónde está su papá? ¡Ah, mira! Ha llegado Rachel. Rachel es nuestra sobrina. Rachel. Él es Joe Matthews. ¿Ajente? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Vale. Delta 107. Tengo un aviso. ¿Y qué le trae por Sugar Creek? ¿Ha venido por el festival? Pasaba por aquí y se me estropeó el coche. ¿Y luego se irá? En cuanto me lo arreglen, sí. ¿A su casa? No lo he decidido. ¿Dónde vive? Oh, Rachel, cuántas preguntas. Deja que coma. Era curiosidad. Ya. Solo eso. ¿Verdad, Joe? Digamos que estamos de mudanza. ¿Y la mamá de Bobby? Mi mamá está en el cielo. Deja sitio para el postre. Y mañana te enseñaré los gatitos. ¿Por qué? Sí. Miau. 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 Gracias, señora. Una cena deliciosa. Ha sido un día menos duro, gracias a ustedes. Danke. Mañana a primera hora hablaremos de cómo voy a pagarles. Voy a llevar a este pequeño a la cama. Tía Berta, ¿te parece bien si me quedo aquí hoy? Pues claro. Siempre eres bienvenida. Buenas noches, agente. Si necesita algo, estaré aquí. Creí que ibais a cerrar la pensión. Y así era, sí. ¿Y qué hace él aquí? También te dije que no rechazaríamos a un forastero necesitado. Ese hombre no es un ángel, créeme. Ajá, siempre tan desconfiada. Joe y su hijo no han tenido suerte. No hay nada de malo en eso. Sé que intentáis ayudar, pero no sabemos nada de él. Es un deseo de Dios, Rachel. Él lo ha puesto en nuestras vidas por una razón. No somos quién para cuestionarnos esa razón. Está bien, vale. Pero prometedme que no le dejaréis entrar en la casa si no estoy yo presente. Hasta que averigüe algo sobre él. ¿Y cómo lo harás? Se lo preguntaré. Grande, ¿suyo? Sí, estamos bien. Ya sé que están buscándome, por eso me fui. ¿Tienes noticias? Oye, oye, ¿cuántas veces tengo que decirte que no tienen pruebas? No hay pruebas de que fuera yo. Pues llama a Chloe y dile que te pague lo que necesites. De acuerdo, Grant, lo que necesites no me importa. Te llamaré en un par de días. ¿Mami? ¿Estás bien? He llamado a mamá. Ya te he oído, pero no pasa nada. Estoy aquí. ¿Te quedas un poquito conmigo, por favor? Sí, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. qué está haciendo es que les dije a sus tías que les arreglaría algunas cosas para ayudar a pagar la estancia ve se llevan muy bien los niños adoran a ana tiene buen corazón si las tres son buenas personas sólo ven lo bueno de la gente son así y usted yo si les pasara algo a cualquiera de ellas le aseguro que encontraría el responsable oigan no me conoce y comprendo que sea desconfiada pero no se preocupe no sería capaz de hacerle daño a nadie tan generoso como sus tías bien pues si no tiene nada que ocultar me da su carnet de conducir créame si pudiera no estaría aquí como dice me han robado la cartera con el dinero la identificación es muy cariñosa qué oportuno pues para mí ha sido muy inoportuno sobre todo cuando me acusan de algo que no soy yo ha terminado con la escalera casi la única razón por la que no le he hecho es porque se les ha metido en la cabeza que deben ayudarle pero le estaré observando no lo olvide cómo voy a olvidarlo lo siento me voy a trabajar volveré esta rachel siempre con prisas es difícil creer que sean parientes su padre nuestro hermano frank también era policía era no no debo contar esa historia bueno habría que arreglar la finca no cree si encantado bien la guadaña está en el granero la guadaña la guadaña ¡Gracias! ¡Gracias! Joe Mathios Conduce una furgoneta con matrícula registrada en su concesionario No, no, no cuelgue, oiga ¿Oiga? ¿Quién es Joe Mathios? El tipo que ha pasado la noche en casa de mis tías No tiene dinero, ni identificación, ni tampoco quiere responder a las preguntas Nadie es un criminal por eso Le oí hablar por teléfono intentada convencer a alguien de que no era culpable de algo ¿Qué vas a hacer? No lo sé He llamado al concesionario, pero no saben quién es Oye, sé que soy nueva, pero tengo un don para estas cosas ¿Qué? Confía en mí Bueno, se llama Joe Mathios, matrícula de Texas, ¿qué más? Metro 85, castaño, fuerte Tiene un hijo, un poby, de unos cinco años ¿Y qué? Pelo largo, barba descuidada Viste ropa usada, pero lleva zapatillas de 300 dólares Tú sigue con lo tuyo, ya te diré si averiguo algo Eso es la insangliser, mal ¿Mal? Sí, me lo imaginaba Espere, espere, le enseñaré Por favor Debes girar la cintura y la hoja a nivel del suelo Bien Así Girar la cintura y la hoja a nivel del suelo Inténtelo Bien Sí, sí Mejor Oh, sí Sí Mejor Ya lo tengo Bien ¿Dónde estás? Por si no te has dado cuenta La prensa está disfrutando de lo lindo con este numerito de la desaparición Si antes pensaban que tenías que ver con el asesinato de Grace Ahora te quieren linchar No soy solo tu secretaria Estoy muy preocupada por ti y por Bobby Vuelve a casa, lo solucionaremos como podamos Dylan está aquí Llámame ¿Seguro que no sabes dónde está? No confía en mí, ya lo sabes ¿Por qué solo intentas convencerle de que invierta en ese ridículo negocio? Era una fantástica oportunidad Dylan, no tengo tiempo para esto, ¿por qué estás aquí? Es mi hermano No eres la única preocupada por él Y me dijo que cada vez que me hiciera falta algo Bueno, que se lo pidiera ¿Cuánto quieres? ¡Vamos! 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 Genial, ¿qué has averiguado sobre Bobby y Joe Matthews? Bien, llámame en cuanto sepas algo, ¿vale? Adiós Me recuerda a una iglesia ¿Dónde irá cuando le arreglen el coche? Aún no lo he decidido ¿Y su esposa qué dice? Mi mujer murió hace cinco meses Llevamos viajando desde entonces Sí Es duro perder a un ser querido Pero no es posible huir del dolor No se me ha ocurrido nada mejor Debería quedarse un tiempo con nosotros ¿Eh? Debo atender mi trabajo Volveré a verle, Joe Matthews Gracias, Elaine ¿Sabes jugar a los ocho es locos? ¡Meu, meu, meu! ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Has perdido! Precioso, preciosa voz ¿Hola? Oh, Rachel, pasa, acompáñanos Rachel, ven, ven, siéntate No puedo quedarme, hay un millón de personas en el centro Solo quería ver cómo iba todo Joe ha estado trabajando mucho Le hemos invitado a quedarse otra noche ¿Ah, sí? Sí Y estábamos hablando de llevar a Bobby al Festival del Pueblo A la música ¡Ton, ton, ton! Y las atracciones ¡Uh! Sí, le van a encantar ¿Podemos ir, por favor? ¿Estás bien para ir? Sí, muy bien De acuerdo Ve a serte ¡Vamos! A lo mejor nos vemos allí, agente Seguro que sí Voy a coger esto Gracias, cariño Yo lavo y tú secas Vale ¡Uh! Estás hecha una Angela Fletcher ¿No deberías estar con los turistas? Kim, hazme un favor En cuanto encuentre una huella Quiero que la escanees El sistema tarda en encontrar coincidencias Pero en cuanto sepas algo, llámame ¿Esa es su huella digital? El señor Joe Mathios ya no será un hombre misterioso Eh, ¿qué es eso? Eh, Stein Tassen No sé qué significa Stein Tassen Significa lanzamiento de piedras Es una tradición por aquí Agente ¡Qué sorpresa! Señor Mathios Hola, Bobby ¿A dónde tiran las piedras? Te lo enseñaré ¿Cuánto pesa? 69 kilos exactamente El récord lleva desde hace 8 años 4 metros 37 centímetros 2 metros 90 centímetros Se toman muy en serio el lanzamiento de piedras Hay un premio en metálico 100 dólares para el ganador Y otros 100 si baten el récord ¿200 por lanzar una piedra? No es tan sencilla ¡Vamos, bravos! ¡Vamos! ¡Prueba, papa! Es mucho dinero 2 metros 10 ¡Guau! Siguiente concursante John Lombardi ¿Podría vigilarle un momento? Sí, claro ¿Qué dices, chico? ¡Aplástalos, tío! Vale ¡Qué mal! Buena suerte 3 metros 10 centímetros Siguiente concursante Big Mike ¡Vamos, chico! ¡Eres el mejor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Gou! ¡Vamos, chico! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuatro metros! Y nuestro último concursante, Joe Matthews. No te hagas daño. ¿Cuánto pesará? ¿70 kilos? Está muy delgado. ¡Ayuda! ¡Azú! ¡Ayuda! ¡Madre! ¡Cuatro metros y medio! ¡Nuevo récord! Debo decir que me ha impresionado. Gracias, agente. Supongo que no le pasa muy a menudo. Cuando te hice agente, pienso que no soy el primer agente de policía que le hace preguntas incómodas. Venga ya. ¿Siempre está de servicio? ¿Me contesta sinceramente a una pregunta? ¿Y si le digo que no hay nada que saber? ¿Que necesito estar solo para resolver algunas cosas? Mientras viva con mis tías no es suficiente. Mire, necesito ganar dinero para arreglar mi coche y volver a la carretera con mi hijo. Y después nunca volverá a verme. ¿Cómo murió su mujer? Mi mamá murió. Tranquilo, cariño. ¿Tú también te vas a ir? ¿Te vas a morir? No, Bobby, yo no voy a ninguna parte. Lo siento mucho. Me está ardiendo. ¿Bobby? Son convulsiones. Hay que llevarlo a que le bajen la temperatura. Dios mío. Bobby, vamos. En mi coche iremos más rápido. No lo sé, jefe. Sigue con el médico. Bueno, me gustaría quedarme por aquí hasta que esté bien. De acuerdo. Gracias, lo haré. Adiós. ¿Cómo está? Se pondrá bien. Gracias a Dios. Sí. Es lo que dijo usted. Fiebre, infección de oídos y de garganta. Sabía que estaba enfermo. No sé en qué estaba pensando. Debería haberle traído antes. Si no llega a estar usted. Se va a poner bien. Es lo que importa. Gracias. Gracias. Tengo que ir a la farmacia a comprar un medicamento. Cuesta 180 dólares. ¿El dinero del premio? Sí, me temo que mi furgoneta va a tener que esperar un poco. Oiga, yo... No, 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 lo entiendo. Hace lo que debe protegiendo a su familia. Yo haría lo mismo en su lugar, estoy seguro. ¿Puede hacerme un favor? Cuando Bobby se ponga bien, resolveremos todo esto. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Yo, pase. Adelante. ¿Cómo está el niño? Le han dado antibióticos. Se pondrá bien. ¿Qué es todo esto? Bobby se queda aquí esta noche. ¿En la casa? No, nos quedamos en la cabaña. No con este tiempo. La cabaña es muy fría, se resfriará. Bobby dormirá en el sofá y Joe en el suelo, a su lado. Eso. Es mejor, por si las necesita. Gracias. Vamos. Bien, yo también dormiré aquí. Joe, hablaremos por la mañana. ¿Dónde se esconde la estrella de béisbol, Mike and Matías y por qué? ¿Huyó de la escena del crimen de su fallecida mujer, la estrella de Hollywood, Grace Hunter? Por favor, deje un mensaje después de la señal. Hoy nuestro equipo analizará su posible móvil, su cuartada y su futuro en la liga de béisbol. ¿Sus amigos se preocupan? ¿Está bien? Se ha despertado cuando le he puesto el termómetro, pero le he dormido. Creo que le ha bajado la fiebre. Debería haberme despertado. Cuando trabajaba en el colegio siempre tenía niños en mi regazo. No sé cómo agradecer todo lo que están haciendo. Las escrituras dicen tratarás al forastero como si fuera un ángel. No soy un ángel. Ni de lejos. Verá, yo creo que cuanto más huya de sus problemas, más perdido se encontrará. Es una mujer sabia, Berta. Soy solo una anciana, pero he aprendido algunas cosas. Bueno, debemos decidir qué va a ser de usted de ahora en adelante. Creo que debería arreglar la furgoneta y dejarlas en paz. ¿Por nuestra Rachel? No creo que encaje en su visión del mundo. No la juzgué con tanta dureza. Ella también ha sufrido mucho. Perdió a su madre cuando era muy joven y su padre... ¿El policía? ¿Qué le pasó? Es tarde. Tiene que descansar. Tiene que descansar. Se ha levantado temprano. Sí, sus tías me tenían preparado una lista de trabajos para hoy. ¿Creen que el trabajo es una bendición? Si le digo la verdad, empieza a pasármelo bien. ¿Vamos a tener nuestra charla? Empecemos por lo más fácil. Sus zapatillas. ¿No le gustan? Me gustan, pero no podría comprármelas. Cuestan 300 dólares. Por lo demás, parece que ella ha estado viviendo en la calle. El pelo, la barba... Es como si fuera disfrazado. ¿De qué se esconde yo? Solo intento darle a mi hijo una vida normal. Los dos últimos días son normales para usted. ¿Comparados con los que he pasado? Es de Texas. Bueno, no es de Texas. ¿De dónde es? Es igual. Joe, soy policía. Debe responder a mis preguntas. ¿Por qué? ¿He cometido un crimen? No lo sé. ¿Cómo murió su mujer? Fue asesinada. Yo no estaba en casa. Alguien entró y encerró a Bobby en su habitación. Seguí allí cuando llegué a la mañana siguiente. No entendía por qué su mamá no venía cuando la llamaba. ¿Sabe quién lo hizo? La policía intentó destrozar mi coartada y cuando no pudo, decidió que fue una desgracia, que fue un robo que salió mal. ¿Usted no lo creí? ¿Dejó entrar a alguien en mitad de la noche? ¿Por qué haría eso? Papá, ¿dónde estás? ¡Corre! ¡Hola! ¡Hola, papá! Parece que estás mucho mejor, ¿eh? ¡Qué buen aspecto! Vaya. Estaba preocupado por ti. Buen, 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 buen. Has dormido mucho tiempo. Buenos días. Hola. Gracias. ¿Puedo verla? ¿No dijiste que te derrita en el cerebro? ¿No? Maika Matías, ¿un jugador de béisbol? Eso es como decir que la Mona Lisa es un cuadro. Sí, todo el mundo decía que era el nuevo Di Maio. Rachel, ¿podemos hablar? Sí. Ah, se me olvidaba. Tengo los resultados de las huellas. ¿Quién es Joe Matthews? Está haciendo reformas en casa de mis tías. ¿Y algo en su comportamiento te ha llevado a creer que es un... personaje extraño? Parecía desaliñado. Es desaliñado. ¿Hay coincidencias? No. No está en el sistema. Nunca ha sido arrestado, no ha estado en el ejército, ni ha trabajado para el gobierno. Eso está bien. No, Rachel, no está bien. Estás persiguiendo a un hombre que no ha hecho nada ilegal, que hace todo lo posible por cuidar a su hijo y que incluso compensa a tus tías trabajando. Eso no es así. Sí, es exactamente así. Rachel, eres una buena policía. Si sigues así, serás tan buena como tu padre. Y Frank Troiler fue uno de los mejores con los que he servido. ¿Qué tiene que ver él? No, nada. Lo digo por ti. Lo que tienes que aprender es lo que Frank entendía mejor que nadie que haya conocido. ¿Qué es? Que tu trabajo es más que una placa y una pistola. Vale. Rachel, déjala en paz. ¿Señoras? Se la hemos puesto bonita, Joe. Sí, ya lo veo. Gracias, pero ¿por qué? Para que usted y Bobby se sientan como en casa. Ah, eso ya lo han conseguido. Oh, tenemos una propuesta para usted. Queremos ofrecerle un trabajo. ¿Un trabajo? Sí, ayudándonos. Aquí hay que hacer muchas reparaciones. La casa necesita una mano de pintura y ya no podemos cuidar el jardín. Haría esas cosas. No podemos pagarle mucho, pero ahorraría lo suficiente para pagar la furgoneta. Después quedaría en las manos de Dios. No sé qué decir. Diga que sí. ¿Tú qué piensas, Bobby? Me gusta esa idea. A mí también. Parece que hay trato. ¡Bien! ¡Bobby se queda! Sí. Hola, Sam. Soy Rachel. Bien, sí. ¿Sigues necesitando ayuda esta tarde? Creo que he encontrado a alguien. ¡Bien! ¡Bien! Bonito coche. ¿Tiene el día libre? Más o menos. Debo dejar de llamar a la gente. ¿Cómo estás, Bobby? Bien. Vamos a quedarnos a vivir aquí. Sí, iba a decírselo. Sus tías me han invitado a quedarme un tiempo. Bueno, le servirá de ayuda, desde luego. Oiga, he venido porque tengo que pedirle un favor. Claro. Cada año el departamento de bomberos juega con los chicos del instituto a un partido de béisbol, por diversión. Ajá. Este año les faltan un par de chicos. Juega al béisbol. ¡Mi papá es el mejor! No exageres. Todos estarían agradecidos si pudiera. Bueno, dije a sus tías que terminaría la valla hoy. No pasará nada si me lo llevo un par de horas. ¿Habrá perritos calientes? Seguro que hay perritos calientes, sí. Podemos, por favor, papá. Tú vas por los perritos. Aplástalos, tío. Necesitaré un guante. Lo arreglaremos. Bien, escuchad. Él es Joe Matthews. Joe va a sustituir a Larry. ¿Juegas mucho, Joe? Eh, llevo un tiempo sin hacerlo. Te pondré en la derecha. Vale, me parece bien. Bien, venga, vamos, a DJ, venga. Demostremos a esos mocosos cómo se juega. Hola. Hola. Así que ese es el hombre misterioso. Un poco desgreñado, pero es agradable a la vista. Si tú lo dijeras... Como si no te hubieras fijado. Vale. Vale. ¡Vamos! No te hubieras fijado. ¡Vamos! Bien, Joe. Te toca. Vamos, sácala del campo. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Joe! ¡Ánimo! ¡Dale fuerte ese bate! ¡Venga, Joe! ¡Matea! ¡Mándalo a casa! ¡Vamos! ¡Strike uno! Esto no va bien. No, no mucho. No. ¡Vamos! ¡Venga, Joe! ¡Vamos, papá! ¡Strike dos! ¡Vaya, eso es peor! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí le va a dar! ¡Ahora sí le va a dar! ¡Bien, Joe! ¡Muy bien! Debería estar en las grandes ligas. ¿Sabes lo de ese que ha hecho un home run? Sí, la sacó del campo y aún le sobró tiempo. Eso sí que fue un golpe. Y que lo digas. ¡Debería estar en las grandes ligas! ¡Tenías que destacar! ¡No podías fallar! Tenías que destacar. ¿Y ahora qué vas a hacer, eh? Solo quería encontrar un lugar donde mi hijo estuviera a salvo. Pero nos tenemos que ir. Y no puedo irme con la furgoneta rota. Échame una mano. Hola. Hola. Ha sido un gran partido. Eres tan bueno como dicen los periódicos. ¿Cuándo has sabido quién era? Dígame. Sigo investigando. ¿Quién es Chloe? Es mi secretaria. Ella me organiza la vida. Organizó ese acto, una conferencia sobre motivación. Yo solo tenía que llegar y firmar autógrafos. Pagaba mucho y no podía rechazarlo. ¿Estaba fuera de la ciudad? Sí, había 10.000 testigos. ¿Y por qué le cuestionan? Porque no sabían qué hacer. No tenían pistas ni indicios. Siguen preguntándose cómo Grace abrió la puerta y cómo el asesino encerró a Bobby en su habitación. Era alguien que ella conocía y que sabía que Bobby estaba allí. Pero siguen sacando mierda, como que Grace tenía una aventura y que dejó a ese hombre. ¿Es cierto? No, al menos que yo sepa. No es que las cosas nos fueran bien, pero... ¿Qué pasó? Yo quería a Grace. Pero era una estrella de cine. Su carrera era lo primero. Lo sabía cuando me casé, pero nunca pensé que nos alejaríamos tanto. Manteníamos las apariencias, pero era cuestión de tiempo. Lo siento. Deberías haber imaginado lo que pasaría dejando la ciudad así. Los de la prensa acamparon. En mi casa. Éramos prisioneros en nuestra propia casa. Pobre Bobby. Yo no lo aguantaba y mi hijo estaba harto. Quería alejarme todo lo que pudiera. ¿No tienes familia? ¿Algún sitio a dónde ir? Tengo un hermano, Dylan. Pero... solo lo veo cuando quiere dinero. Deberías haberme dicho quién eres. Habría tenido que confiar en ti. Es algo que ni me planteé cuando llegué aquí. ¿Y yo debía confiar en ti? Lo sé. Es... Lo siento, no fue justo. No pensé que encontraría un lugar donde volver a sentirme seguro. Donde mi hijo pudiera ser un niño normal y empezar a... mejorar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Eso depende de ti. ¿Todavía no confías en mí? La gente pagaría mucho por saber dónde estoy. No van a saberlo por mí. Gracias. Maika. ¿Qué? ¿Te importa si te sigo llamando yo? Mejor. Bien. No juegues más al béisbol aquí. Eres demasiado competitivo. Sí, sí. Lo sé. Metí la pata. Buenos días, Dormilón. ¿Qué es eso? Las campanas de la iglesia. Vamos a ir a pie, ¿sabes? ¡Yujú! Berta dice que entren a desayunar. ¡Deprisa! Luego tiene que ensillar a Nelly para no llegar tarde. ¿Tarde a dónde? ¿No oye las campanas? Vamos a misa. ¡Sí! ¿Quién es Nelly? Ven, caballito. Ven, caballo. ¡Espera! Ven, caballito, ven. Ven. Venga, Nelly, me estás dejando mal. Parece que jugáis al pillapilla. ¿Sí? ¿No podemos ir en coche? No, la tía Berta dice que tienes que aprender a conducir el coche de caballos. ¡Vamos! Oh, Joe, ¿qué? ¿Sabes qué? No me importa ir andando. Deje de hacer el tonto. Vamos, ya es muy tarde. Bueno. Bien. ¿Ya está? ¡Ya está! Joe, póngale las heridas. Rachel, enséñale a enganchar el carruaje. Venga, vaquero. Gracias. Gracias. Música Tus días se han superado otra vez No olvidéis la hospitalidad Porque por ella algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles Sí, ni lo creen de verdad Sí, con toda su alma A mí no se me dan bien los forasteros Y nunca he hospedado a ningún ángel Parece que eso va implícito en el cargo de policía No, es de mucho antes de que me licenciara ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Confías en mí? Sí, claro Yo quiero confiar en ti Bueno, yo tampoco he conocido ángeles A veces hay que arriesgarse con alguien normal Era mi décimo cumpleaños Las tías siempre me hacían una tarta Papá y yo íbamos a la pensión y tuvo que parar en un banco Había un hombre Robando Mi padre iba de uniforme Le gritó ¡Policía, suelte el arma! El tipo Le disparó Y le mató ¡Papá! ¡Vuelve, papá! ¡Papá! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Lo siento Todo el mundo corría y gritaba ¡Todo el mundo al suelo! Mi padre Estaba allí en el suelo Cogí su pistola Y apunté a aquel tipo Quería dispararle Pero no pude Ven, cariño mío Sigo teniendo miedo De que alguien me arrebate algo mío Algo que quiero No puedo confiar en nadie Bueno Te prometo Que nadie entiende ese miedo mejor que yo Esta era la favorita de mi mamá Gracias Eres muy tierno ¿Quieres venir a tirar piedras conmigo? Sí Me encantaría Venga ¿Vamos? No encuentro ¡Ah! ¡Aquí hay una! Se ha dormido Menudo día De los mejores Desde hace mucho Sí Hoy voy a dormir en mi casa Sé que las tías están bien Así que... Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Vamos! ¿No les debes una explicación a tus fans? ¿Buscas la protección de alguien? ¿Piensas seguir jugando? ¿Por qué estás aquí en su bartería? ¿Han detenido a algún sospechoso? ¿Cómo crees que le irá el equipo esta temporada? ¿Quién va a cuidar de tu hijo, Maika? ¡Maika! Diga. ¿Cómo me has hecho esto? ¿Cómo has podido, Rachel? Confiaba en ti. ¿Cómo le has hecho esto a Bobby? ¿Yo? ¿Qué pasa? Espero que al menos te hayan pagado bien. ¿Yo? ¿Y ahora se apunta en esa casa? ¿Quién es? Vamos a preguntarle qué pasa. A por ella. Perdone, queremos hacer una respuesta. ¿Cómo se llama, señorita? Agente, ¿quién es usted? Agente, por favor. ¿Nos vamos? Me temo que sí. ¿Estáis bien? Yo no he sido. ¿Entonces quién? ¿Sólo lo sabías tú? No lo sé. Yo no he sido. No se lo he dicho a nadie. ¿Y quién has sido? Tenemos que sacarlos de aquí. No quiero tu ayuda. Joe. Créeme. Por favor. Soy Maika. Maika Matías. Pregunta a cualquiera de los que están ahí fuera. ¿De nuevo tiene problemas, Joe Macios? El señor Matías hará una declaración en breve y mientras tanto les pide que respeten la privacidad de estos amis que le han acogido. Es todo. Sube. La policía ha confirmado que Maika Matías se encuentra dentro de la casa. Nos han asegurado que a pesar de mostrarse reacción... ¡Fuera cámaras! ¡Váyanse a otra parte! ¿Qué ha dicho? Encantador. ¿Le importa? Rezaré en silencio para que no pase ningún turista. Hola, Chloe. ¿Qué? ¿Dónde? Hola, Chloe. ¿Maika? ¡Maika! Me han metido en un tren. ¿Un famoso jugador de béisbol? ¿Pero cómo llegó a nuestra puerta? Todo lo que ha contado es verdad. Tenía que alejarse de aquello. ¿Pero se han ido? Me temo que sí. No han perdido el tiempo en cuanto se corrió la voz de que Maika Matías estaba en nuestro pueblo. Rachel, no pretendía... Con esas revistas que lees, me sorprende que tardaras tanto. ¿Qué hiciste? ¿Llamar a los periodistas? Yo nunca haría eso. ¿Y cómo lo han sabido? Facebook. Pero dije que era un secreto, que nadie podía saberlo. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿Y cuántos tienen esos amigos? Lo siento mucho, Rachel. Olvídalo. Ya no importa. Se han ido. ¿Facebook? Salió algo de un partido de béisbol en Sugar Creek, Ohio. Una amiga mía lo vio, me llamó y vine para rescatarte. Así que no fue ella. ¿De quién estás hablando? De Rachel. De ese. Una amiga. Maika, ¿puedes decirme qué te ha pasado? ¿Y dónde está Bobby? ¿Por qué vas vestido así? Bobby está con el Aya, que es otro amigo. Y me he vestido así para librarme de los periodistas. No te preocupes, ya te ducharás. Afortunadamente te he traído ropa normal. Yo me ocuparé de la prensa. Y de ti. Como siempre hago. No me preocupa eso. Solo quiero volver a casa. Ah, claro. Pero antes hay algo que tengo que contarte. Es sobre Dylan. ¿Qué le pasa? ¿Habría dejado Grace entrar a tu hermano en la casa sin estar tú? Soy Rachel. Si hay algo de lo que estoy totalmente seguro, es de que no tienes cuenta en Facebook. Así es. Fue Kim. Perdón por dudar de ti. ¿Cómo lo ibas a saber? Hola, ¿cómo estáis? Hola. Rachel Troiler, Chloe Stiles, mi secretaria y ayudante. Gracias por cuidar también de Micah y Bobby. Sí, bueno, ¿se han adaptado bien a este pueblo? Sí, ya veo. Tenemos que volver en el primer vuelo a Los Ángeles y antes asearte un poco. Claro. ¿Cómo están tus días? Bueno, creo que la tía Lidia se los está ganando con sus galletas. Ya, ¿cómo son? Esa gente llega sin avisar. No dejan de dar la lata y tus días los acogen con los brazos abiertos. Están acostumbradas. La gente se reía de su ropa y les hacían fotos sin permiso. Hace tiempo decidieron que era más fácil ser quienes eran que fingir algo que no son. Bueno, no te preocupes, Micah. Yo me encargaré de esto. Es mi trabajo y... No, Rachel tiene razón. ¿Qué? No me esconderé. Y la encontramos en esta casa solitaria en mitad de la nada. Por favor, por favor, calma. Vamos, por favor. ¿Quién es ese? Bien, escuchad. Sé que tenéis muchas preguntas. Voy a intentar responder lo mejor que pueda. Pero pongámonos cómodos. Nos llevará un tiempo. ¡Eh, Lidia! ¿Podrías sacar unos trozos de esa tarta de manzana? ¡Es yo! ¡Ah, ahora mismo vuelvo! Después estuvimos en el Medio Este. Una zona preciosa. Ah, y también fuimos... ...a una barbacoa genial en Oklahoma. No sé cómo hacen esa salsa barbacoa. Pero está... ¡Qué rica! ¿Y Missouri? ¿Han estado alguna vez en Max Creek? Max Count... Me voy de aquí. ¡Qué pérdida de tiempo! Si sigue así, van a perder todo el interés. Tienes razón. Pero tienen avistamiento de aves. A mí no me gustan mucho los pájaros. Pero hubo un momento en el que creí ver a una golondrina. Diez horas de viaje. En el que la golondrina purpúlea come doce mosquitos al pie. Hay un reloj enorme con un niño suizo. Hay una banda y los instrumentos de la banda son... Corta ya. Una trompeta... Gracias. Un violín... Un momento. Un chelo... Un contrabajo... Adiós, Cris. Cuídate mucho. ¡Qué montón de chorradas! Buena suerte en Toronto. ¿Qué tal? Creo que si hubiera un lugar en el Salón de la Fama... ...para el jugador más pesado, sería tuyo. Gracias. Mi trabajo ha terminado. Bobby ha llamado. La cerdita de Eli va a parir y quiere pasar la noche allí. Ah, sí. Será la primera noche que no está conmigo en mucho tiempo. Bueno, me ha costado, pero te he conseguido habitación en el motel. Estoy bien aquí. Como tú quieras. Rachel, ¿te importaría si te sigo hasta el pueblo? Empieza a oscurecer. Me temo que me perdería. Ah, claro. Nos vemos mañana. Bien. Adiós. Adiós. Bien. Adiós. 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 Si quiere preguntar algo, puede esperar hasta mañana. Hola, Micah. Dylan. Eres difícil de encontrar. Me gustaría hablar contigo. ¿Estuviste allí? ¿Podemos hablar dentro? Quiero explicártelo. Responde a la pregunta. ¿Estabas en Los Ángeles cuando Grace fue asesinada? Estuve allí, pero solo porque quería hablar contigo de unos negocios... ¿Qué hiciste? No fui yo. Te lo juro, Micah. Nunca se me ocurriría hacerle daño a Grace. ¿Y por qué no fuiste a la policía? ¿Y qué les dirías tú? ¿Que tu patético hermano estuvo allí aquella noche y que no lo hizo? ¿Quién me hubiera creído? Ni siquiera tú me crees. Mi hijo estuvo encerrado toda la noche llorando por su madre. La casa estaba a oscuras. Llamé al timbre. No escuché nada. Creía que os habíais ido. No me enteré de lo del asesinato hasta que lo vi al día siguiente. Grace siempre fue amable conmigo, Micah. Aunque sé que no le caía bien. Era una buena persona. No se merecía eso. Vete. Fuera de aquí. Sé que no te importo mucho. Y no te culpo. Pero nunca haría daño a tu familia. Tienes que creerme. Es lo que quería decirte. No te preocupes. No volveré a molestarte pidiéndote dinero nunca más. Diga. Eres la siguiente. A mi hija te ve. ¿Quién es? Oiga. Oiga. Mira a quién traigo Hola, pequeño ¿Qué tal? ¿Y tu barba? No está ¿Sabes qué? La cerdita de Eli tiene nine bebés Así es como se dice nueve en alemán Venga ya Sí Gracias por traerlo a casa ¿Puedo hablar contigo? ¿No reconociste la voz? Usaron algún tipo de filtro Eres la siguiente Hablaba de Grace Su asesino me ha llamado por teléfono Mi hermano vino a verme anoche ¿Por qué? Para decirme que estuvo en Los Ángeles La noche que mataron a Grace ¿Lo sabe la policía? Pero me juró que no fue él Es una extraña coincidencia Aparece y yo recibo una llamada amenazante ¿Pero qué ganaría con eso? No lo sé Tengo que ir a la oficina Llámame si sabes algo de él Rachel Ten cuidado Y tú vigila todo por aquí No recibiste mi mensaje Te dije que te invitaba a comer Ya no compruebo los mensajes Ya no compruebo los mensajes Pero si tienes hambre Lidia ha hecho comida para un ejército Mike Entiendo perfectamente que todo lo que has pasado en estos meses ha sido muy duro Puede que de alguna manera este viaje haya sido una buena idea Pero creo que es hora de que vuelvas a casa Yo también he estado pensando en eso Me alegro de oír eso Porque me preocupáis mucho los dos Y eso sería lo mejor Lo he estado pensando Y aún no estamos preparados para volver Los entrenamientos van a empezar ¿Los entrenamientos? Qué curioso El béisbol es en lo que menos pienso ahora mismo No puedes tirar toda tu carrera por la borda por esto Yo te he traído más agua Gracias Perdone, estamos hablando ¿Me oye? ¿Lo entiende? ¿Por qué me está hablando así? Gracias, Ana No vuelvas a hablarle así Bueno, lo siento, Maika Pero tengo que pensar en tu carrera Tengo cosas que hacer Maika Vale, sí, lo haré Bien, gracias La policía no encontró huellas ni pruebas forenses que relacionen a Dylan, Matías Lo que no le convierte en inocente Bien, gracias La compañía telefónica dice que la llamada se hizo desde un teléfono sin contrato No se puede rastrear Pero saben que la tarjeta se adquirió en el condado de Los Ángeles Bien Hagamos una descripción de este tipo para nuestra gente Mandadla también al sheriff Quiero que se impliquen, que sepan lo que está pasando, ¿de acuerdo? Bien Vale Gracias ¿Qué ha sido eso? Quédate aquí, cariño Ana está arriba, Joe Ayúdala Ana Ana, sal No puedo salir Ten cuidado, Joe ¡Cecarra! Llama a Joe Ana ¡Abre la puerta! ¡Ana! 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 ¡Abre la puerta! ¡Hay un poco en este lado! ¡Coge el poco de la puerta! ¡Gíralo y abre! ¡No, ya, no! ¡Ana! ¡Ana, retírate, vale! ¡Apártate! ¡Apártate de la puerta! ¡Ana! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Oh! Y Bobby está ahí esperándote ¿Eh? ¡Joe! 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 ¡Berta! ¡Está ahí abajo! ¡Tía, Berta! ¿Estáis bien? ¿Estáis todos fuera? No lo sé ¡Joe! ¡Joe! ¡Berta! ¡Está ahí! ¡Está fuera! ¡Ana! ¡Lidia! ¡Estás a... ¡Se ha quemado! ¿Estás bien? ¡Berta! ¡Vamos, vamos! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Te han salvado! ¡La casa se ha quemado! ¡Richard! ¡La casa se ha quemado! ¡Tranquilla! ¡No! 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 ¡Mirving! ¡Supervisa todo! ¡Miller! ¡Comprueba la extensión! Han encontrado una lata de gasolina El jefe está de camino Habrá que hacer un informe ¿Ha sido intencionado? ¿Conocen a alguien que quisiera Hacer daño a estas mujeres? Bueno, al menos ya no tendremos que pintar la casa Lo siento mucho Dios proveerá Las llevo a casa de Eli Hasta que decida qué hacer Yo me quedaré a responder algunas preguntas Te veo luego Joe nos ha salvado Siento mucho no haber estado con vosotras Tengo que parar en mi casa Antes de ir a casa de Eli Me encantan los pueblos Nadie cierra la puerta Ni siquiera la policía Chloe Me muero por preguntarte algo desde que llegué Y con todo esto del incendio Me parece el momento perfecto ¿Cómo sabes lo del incendio? Estáis tú y Maika ¿Cómo lo digo? ¿Saliendo juntos? ¿Qué? Le conozco muy bien Y estoy segura Le gustas mucho He visto miraditas entre vosotros Y tú también te sientes atraída por él, ¿verdad? Oye, será mejor que nos vayamos antes de que... ¿Antes de qué? ¿No creerás que puede sacar esa pistola Antes de que te dispare, ¿verdad, Rachel? Y te dispararé Tú mataste a Grace Porque no le merecía Y tú tampoco Eh, Joe Joe, alguien quiere hablar contigo El ayudante del sheriff lo ha encontrado en un motel cercano Ha estado allí toda la noche No ha podido provocar el incendio ¿Has pensado que sería capaz de hacer algo así? ¿Y qué querías que pensara? Aparece si el mismo día Rachel recibe una llamada amenazante Y queman la pensión Chloe tenía razón No puedo confiar en ti ¿Chloe? ¿Cómo sabía que estuviste en Los Ángeles cuando mataron a Grace? Maika, lo único que hablé con Chloe fue de dinero Nunca le dije que hubiera estado en tu casa aquella noche ¿Y cómo lo sabía? Vamos, chicos Dejaste a Bobby solo en aquella habitación Nunca estuvo solo Esperé en la oscuridad hasta que Maika volvió a casa Por eso sabías lo de Dylan Estuviste esperando ¿Cómo crees que me sentía? Oyendo a Bobby llorar sin cesar Pero tenía que estar allí No podía dejarle ver a su madre ¿Crees que puedes reemplazarla? Cuando Maika y yo nos casemos Te aseguro que seré mejor madre de lo que fue ella ¿Por qué has quemado la pensión? Maika estaba muy unido a ese lugar Y tiene que venir a casa conmigo Rachel, Berta quiere saber por qué tardas tanto Rachel Tú no vas a ninguna parte Siéntate, Ana Suéltame, vieja ¿Me oye? ¿Lo entiendes? Rachel Bien, señoras La tenemos La tenemos ¿Estás bien? Fue ella Chloe mató a Grace Lo sé Ana, ya está Vale Tranquila, señora Tranquila Está detenida Dese la vuelta Las manos en la espalda Déjame en paz Tranquila Ayudadme a levantarla Cuidado Ya está Solo quería estar contigo ¿No ves que lo he hecho todo por ti? Vamos ¿Seguro que estás bien? Sí, ahora sí Ana, Lidia Compt Compt Nachdrausen Porque algunos sin saberlo Hospedaron ángeles En su casa Se acabó Esto es el principio Esto es el principio Esto es el principio Cuidado Cuidado